¿Por qué la música puede evocar estos sentimientos? ¿Será porque está en el modo mayor? Porque así no suena tan alegre, ¿no? Tal vez no sea solo eso. Por otro lado, la música puede apelar al simbolismo, a la imaginación o a la intuición del oyente. Y mediante el modo, el fraseo, el tempo, la música puede ser alegre como esta. Pero además puede ser graciosa hasta las carcajadas. Hay una parte de los intérpretes y del público que piensan que ir a un concierto es un asunto muy serio. No se atreven a salir de la gravedad y se toman tan seriamente que se pierden uno de los aspectos más importantes de la vida. Y del arte, el humor. En la música, lo gracioso tiene razones musicales. La música se ríe de sí misma o de otra música. Pero al hacerlo, utiliza los mismos elementos que el humor que nos rodea a diario. El humor está directamente relacionado con las expectativas. Cuando percibimos algo incongruente, que no pertenece, inesperado, lo tomamos como algo absurdo. Pero para hacer humor en música, se necesita de convicción, compromiso y hasta cierto histrionismo de parte de los intérpretes para contar estos chistes. Si no se indica de forma elocuente, la broma puede quedar arruinada por una interpretación seria. O sea, al igual que en un chiste, su éxito depende de quién y cómo se cuente. ¿De qué me río yo? A Haydn, un ingenioso empernido, le encantaba sorprender, muchas veces con resultados graciosos. Haydn fue un compositor tremendamente prolífico y que además desarrolló y sentó las bases de estructuras musicales que se siguieron utilizando por siglos, como el cuarteto de cuerda o la sinfonía. De sus 104 sinfonías, son innumerables los ejemplos de inventiva, chispa y humor. Por ejemplo, atención a lo que va a ocurrir acá. ¿Qué tal la disonancia? Imposible no extrañarse. La sinfonía se llama El distraído y Haydn se aprovecha de ese título para hacer muchas bromas. Para esta en particular, Haydn escribe una nota que es imposible de tocar por los violines, fuera del alcance de su registro más grave. ¿Quién es más distraído? El compositor que no tomó esto en cuenta. Los violinistas que se encuentran con el problema ahí en el momento y lo tratan de arreglar. Un momento absurdo y surrealista que logra ese fugaz aire de modernismo. Haydn también compuso una sinfonía con el nombre La Despedida, en la que da un ingenioso mensaje a su patrón y al de toda la orquesta, el príncipe Shterhatsi. Ya es tiempo de dejar ir a los músicos a sus casas con sus familias. Es por eso que casi al final de la sinfonía, los instrumentistas van abandonando uno a uno el escenario, incluso apagando algunas velas. La música termina de forma delicada y solitaria, con el sonido de solo dos violines. Hay un momento en su fantasía en dos en que la música se detiene. En la partitura de hecho dice, mantener esa nota hasta que ya no se oiga. Es tan larga la espera que se hace incómoda. ¿Qué pasó? ¿Una falla de memoria del pianista? Y de pronto la música se reanuda y lo que parecía ser una broma termina siendo una hermosa llave a otra dimensión. Y esto no es el sonido clásico que uno espera. Suena tan arcaico y moderno al mismo tiempo. Si nunca escuchaste esto, ponle pausa y escuche. La risa de otro contagia, ¿no? La música que ríe puede producir gracia. Nos reímos de una música que tartamudea. Más en este caso, cuando intenta tomar una forma intelectual como la fuga. Las imitaciones ciertamente dan gracia. El sonido de unos pollitos. El rehusnar de un burro. O incluso el hipo de un borracho. Nos reímos también de una inesperada y desubicada interrupción. Todo este concierto para piano, trompeta y cuerda de Shostakovich es un gran chiste musical. Un absurdo, pero construido con gran nivel artístico. Es una obra frenética, inesperada, graciosa, ridícula. Donde se ve que Shostakovich había sido un maestro en el acompañamiento de películas mudas. Pero sobre todo, que al hacerlo, ocupaba muchísimo sentido. La música sirve también para burlarse de otros compositores. Ya que con ella se puede parodiar, citar fuera de contexto, caricaturizar, ironizar. El compositor francés Claude Debussy decide burlarse de lo que para él es la pretenciosa y profunda filosofía del compositor alemán Richard Wagner. Citando el comienzo de su obra maestra, Tristana Isolda, y transformándola en una inofensiva y graciosa pieza para niños. ¿No es acaso esta una mueca? También nos podemos reír de la insistencia mecánica de una máquina de contar pulsos como el metrónomo. Escúchala. En mucha música de Beethoven, el humor es esencial. Lo que claramente no fue tomado en cuenta en los retratos severos que se hicieron de él. Hay otra música que no busca reírse de nadie, sino más bien con el público. Utilizando la figura folclórica de Till Eulen Spiegel, Strauss utiliza el corno y el clarinete para describir a este personaje que es siempre burlón. La música es contagiosamente divertida y el público, en especial los alemanes, se mueren de la guisa. El argentino Mauricio Caguel tiene una obra para piano y metrónomo, MM51, donde el pianista, además de lo complejo de su parte, se debe mantener a la par con el inexorable tic-tac del metrónomo. En un momento incluso, está escrito que el intérprete se ría sarcásticamente y con desparpajo. Ah, el sarcasmo. Ese especial tipo de humor. Ácido, agudo, inteligente. Ciertamente, este otro rasgo del humor ha servido para trascender la pura diversión. Incluso, para decir lo que muchas veces se nos obliga a callar. Hay tantos ejemplos, pero tal vez dos nombres lo han utilizado como un rasgo distintivo de su personalidad musical. Coincidentemente, dos compositores rusos de comienzos del siglo XX. Prokofiev puede ser dulce, romántico, divertido, pero además, insolentemente buclor. Y desde luego, Dmitry Shostakovich, que ríe distinto, con un sarcasmo que duele, amargo, de dientes apretados que gritan descontento. Pero disfrazado, con música que puede sugerir lecturas más inocentes y hacerle un rodeo a la censura. Hay centenares de otros ejemplos, pero el efecto está en que sepas, que esperes y te sorprendas. ¿De qué te ríes tú cuando te ríes con la música? Te ríes tú cuando te ríes tú cuando te ríes tú, ¿de qué te ríes tú? Gracias por ver el video.